bienvenidos a mi canal cocina sabor y al día de hoy les voy a enseñar a preparar un delicioso dulce de membrillo opera los invito a que me apoyen y si les gusta el vídeo que se suscriban a mi canal y me den un like y activen la campanita también le doy gracias a todas las personas que han contribuido y me han apoyado en este maravilloso proyecto dios los bendiga los ingredientes son pera y azúcar entonces ya estos estas peras o membrillos están previamente lavados yo los agarré de mi huerto después les mostraré mi huerto entonces ahora procedemos a picarlo para ponerlos a cocinar bueno lo primero que hacemos es quitarle los bortecitos y procedemos a picarla aquí le quitamos la semilla lo que le llaman el hueso esto es la semilla lo que le llaman el hueso de la fruta hay personas que se lo incorporan al dulce igual no pasa nada pero a mí me gusta me gusta es picarla hay personas que pelan el membrillo pero a mí me gusta incorporarlo pelarlo así y picarlo con todo y cáscara porque la cáscara aporta mucho valor valor nutritivo y bastante proteína como pueden ver aquí ya tenemos la pera o el membrillo picado entonces lo vamos a cocinar por 25 minutos en un poquito de agua no se les olvide que la pera tiene bastantes beneficios para la salud sirve tiene lignina para que sirve la lignina la lignina sirve para todo el gastro intestinal por eso es muy recomendable comer este maravilloso fruto no se les olvide que la que la pera aporta bastante valor nutritivo y también tiene sales sales minerales que son asimilables al organismo por eso es muy importante y también el lignano sirve para para mejorar las enfermedades vasculares o sea que la persona que come de esta pera de este membrillo y tiene problemas con los vasos entonces con los vasos circulares pueden comer de esto que esto es muy beneficioso porque el fistoestrógeno se llama linano y el linano es el que ayuda para esto para las enfermedades vasculares bueno entonces procedemos a cocinar la pera no tiene que tapar toda la pera porque la pera tiene bastante agua entonces esto va soltando y la dejamos cocinar 25 minutos como pueden ver ya vamos a apagar la estufa porque ya pasaron los 25 minutos le quedó un poquitico de agua entonces ya el membrillo está blandito mire se deshace con la mano entonces lo que vamos a hacer nosotros es triturarlo, licuarlo hasta que con una batidora se le pueda hacer entonces voy a ternar para que lo licuemos bueno aquí ya hemos licuado el membrillo lo voy a hacer en esta olla grande porque eso salpica entonces por eso lo hice en esta olla que sea altica entonces ahora le vamos a incorporar la azúcar no se le olvide que fue libra y media de membrillo y 750 gramos de azúcar lo revolvemos y ahora lo colocamos en la estufa aquí ya lo colocamos y vamos revolviendo hasta que esté el dulce de membrillo bueno como pueden ver aquí ya está el dulce de membrillo mire, si, aquí ya está entonces vamos a tomar el punto ¿cómo le tomamos el punto? el punto se lo tomamos así recogemos un poquito de agua fría y echamos un poquito acá en el pocillo si, entonces hacemos así mire, aquí ya sabemos que ya está porque, mire, mire y cuando esto se enfríe eso se pone duro ahí ya está el punto entonces apagamos la estufa y procedemos a envasarlo como pueden ver entonces vamos a a este dulce lo vamos a ir echando aquí sobre este papel parafinado ¿para qué? para que se cuaje resulta que el dulce este cuando se cuaja cuando se enfría queda cuajado entonces por eso lo vamos a echar aquí para antes que se enfríe si, me voy a valer de una cucharita de una cucharita para que no se pierda nada si entonces este es un papel parafinado bueno aquí está el papel parafinado entonces hacemos lo siguiente entonces como pueden ver aquí está en el papel uno lo aprieta así lo aprieta hay que tener cuidado porque aquí se me quería partir entonces aquí lo dejamos enfriar para después sacarlo en torrejas voy a pasar el otro papelito y lo compactamos aquí aquí ya pueden ver está nuestro dulce de membrillo ya está más frío entonces vamos a proceder a cortarlo eso a medida que se que se va enfriando por decir mañana queda más queda más un poquito más duro si la persona quiere que quede como como mermelada lo que tiene que hacer es dejarlo más duro más dejarlo menos tiempo de cocción yo lo dejé por espacio de 45 minutos si entonces miren como quedaron las como quedaron las torreas entonces esto es una manera para darle a los niños a las personas esto es nutritivo en la lonchera también como medias tarde si miren bueno como pueden ver aquí está nuestro delicioso dulce de membrillo bueno como pueden ver ya hemos terminado preparar este delicioso manjar dulce de membrillo gracias Dios les bendiga bien no 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 Gracias por ver el video.